bienvenidos un cómic narrado más el día de hoy les traigo la continuación de esta serie que a muchos les gustó que es la muerte de los inhumanos dead of inhumans la parte 1 de ese arco que fue un número simplemente épico ya está en el canal y se los dejará ya arriba en una anotación en una lista de reproducción la cual se irá actualizando cada vez que sigamos subiendo una nueva parte de este arco arco el cual promete que hará llorar a todos los fans de los inhumanos si es que queda todavía alguno por ahí si te gustan los cómics y los superhéroes dale un like a la página en facebook regálame un follow en instagram y en twitter y suscríbete porque este este es tu canal sin nada más que decir continuemos una vez con esta historia empezamos en nueva artilan podemos ver los restos del palacio real teníamos un relato de fondo hace un día el reino de artilan ardió hasta sus cenizas y con él la esperanza y corazones de 4000 súbditos inhumanos leales como niños asustados y llorando por sus madres en la oscuridad estos inhumanos perdidos miraron a los cielos por su rey salvador para que regresara a casa y se reunieron solos en una armadura de su silencio los niños de artilan murieron gritando y ahora aunque pese sobre sus hombros black bolt mide la pérdida contra la elección que ha sido puesta bajo sus pies el ultimátum que sus enemigos le han dado el ultimátum que sus enemigos le han dado a su pueblo y a él únanse o mueran intentando ignorar la ira sin fondo que yace en su garganta black bolt se paseaba por las ruinas de navarquiland él como lo estaba haciendo ya antes iba anotando el nombre de todos los inhumanos que caían black bolt tomó ese dolor y la forma como una corona en vez de una espada no se entrega los gritos que piden su venganza en el nombre de su furioso rey un hermano en duelo o un leal amigo black bolt ya había escrito muchos nombres sólo que esta vez era distinto él estaba escribiendo el nombre de máximos su hermano y también el nombre de logjo él se pone su máscara pero cuando recuerda este día y las elecciones que tomó a las sombras de la caída de nueva artilan en las órdenes que dio a aquellos que amaba y cuidaba black bolt no pudo evitar preguntarse si dejó que los gritos ganaran vemos como black bolt regresa a la nave y se encuentra con el resto de sus amigos él tenía un plan nos movemos a hala el relato de fondo continuaba y entonces sucedió que carnak el quebrador fue enviado a las ruinas del mundo natal kree hala para comenzar la plática sobre su rendición vemos como carnak estaba llegando a hala muchos militares kree lo estaban apuntando con sus armas él se aproxima a donde quería llegar detente ahí inhumano nos han dicho que vienes a hablar sobre rendición debes saber que en tu rol como emisario caerás bajo nuestra protección no serás lastimado en este lugar carnak le responde mi rey le agradece pero puedo preguntar a quién me dirijo somos los kree bueno eso lo aclara muy bien cuidado tu tono traiciona tu fidelidad carnak le contesta perdóneme es sólo estas recientes agresiones nos dejan con dudas que sucedió con ronan la última vez que dejamos este lugar estaba bajo su ronan fue eliminado los kree que lo siguieron a él y a su arcaica devoción a la inteligencia suprema todos ellos han sido expulsados ellos eran cobardes no dignos del honor de reformar el imperio kree nuestra tribu debíamos ser exploradores la inteligencia suprema en su supuesta sabiduría nos envió a trazar los confines lejanos del universo éramos semillas esparcidas de la flor del imperio enviadas a hacer crecer el nombre de hala a través de las estrellas nos fuimos por generaciones aquellos de nosotros que vieron jamás pusieron pie en el suelo de nuestro hogar soñábamos con sus cielos dorados y cantábamos un hombre como santuario en nuestras plegarias y por fin llegamos a nuestro hogar para encontrarlo destruido nuestro pueblo fallecido la inteligencia suprema muerta nuestro imperio en cenizas carnak le responde que horrible llegar a tu hogar sólo para encontrar a tu reina en ruinas y todo tu pueblo muerto no puedo imaginar cómo se siente aún lucho con el tema de que masacraran a mi gente no somos los que destruimos tu hogar simplemente queremos que nos dejen solos para vivir nuestras vidas tan libres y en ese momento lo interrumpen ustedes no están libres tú y tu especie fueron creados para actuar como soldados en el ejército kree y aunque en el pasado mis predecesores permitieron su deserción hay un nuevo amanecer ascendiendo en el reino de hala seremos fuertes de nuevo y tendremos nuestra venganza en aquellos que destruyeron nuestro hogar en la gente de la tierra y en los inhumanos que viven en ella enfrente de él aparece una pantalla una pantalla de distintas personas que habitaban en la tierra y que eran inhumanos él los quería destruir a todos carnak dice ya veo bueno antes de que nos desviemos más el rey black bolt ha preparado una declaración pero antes de que sea dada pensamos que quizás ustedes no se requiere una declaración si van a rendirse simplemente háganlo y entreguenos a black bolt no habrá más muerte si hacen eso ya veo parece que un pequeño error de comunicación no vine aquí a discutir nuestra rendición muy bien si no vinieron aquí a rendirse entonces tu integridad ya no está asegurada en este lugar box si gustas vemos como box aparece nuevamente el mismo personaje oscuro que se había encargado de destruir a tantos inhumanos en el número anterior si quieren saber su origen vayan a ver el vídeo de antes box dice estaríamos honrados jefe tú tú mataste a nuestra es carnak no es así carnak intenta atacar a box pero éste obviamente esquiva su golpe ah eso es tuve de ser que falle en todo box sostiene la mano de carnak lo hace dar vuelta y levanta su cuchillo yo me pregunto él lo acuchilla en el torso carnak sólo puede gritar de dolor box continuaba diciendo yo me pregunto acaso nuevo artilán no tenía espejos box lo tira contra el suelo carnak estaba desangrándose en frente de ellos ahora decías algo sobre rendición pregunta box desde el piso carnak sólo podía agonizar en eso un fuerte sonido se escucha en el lugar todos quedan impactados que fuese ruido qué es esto carnak desde el piso le dice ella te lo dije viejo mi rey ha preparado una declaración la persona que había causado este ruido este gran estruendo era black bolt él había llegado para acabar con estos kree y ataca en frente de ellos el relato de fondo nos decía black bolt conocía las palabras que usaría para enterrar a sus enemigos en el momento que puso sus ojos en lo que se había convertido nuevo artilán y aunque todos los que escucharon murieron ese día el discurso del rey de la medianoche en realidad fue hermoso él comenzó recitando cada uno de los nombres de los kree que se le fueron arrebatados vemos como black bolt iba acabando con todos estos soldados mientras se seguía abriendo paso hasta llegar a box y al líder de los kree el relato de fondo continuaba mientras seguíamos viendo a black bolt acabar con estos militares la lista de nombres era de miles y se terminó los nombró a todos excepto a uno dijo todos excepto por uno ese nombre no lo usaría como un arma vemos como una vez empezaban a atacarlo y detrás de él ocurre una gran explosión miles de tanques estaban parados en frente de black bolt el relato de fondo continuaba en generaciones desde ahora el discurso de black bolt sobre los huesos de alan sería conocido como el elogio negro aquellos que dijeron haber estado ahí y sobrevivieron lo nombrarían black bolt el cruel el despiadado vemos como black bolt grita y de igual manera que había hecho con los soldados acaba con estos tanques el relato continúa pero se debe recordar recordar una cosa que aunque su respuesta fue ciertamente severa los kree le dijeron al rey que tomar una decisión vemos como black bolt había acabado con todas las defensas kree y se dirigió al encuentro de estos grandes mandos el relato continuaba únete o muere ellos ordenaron y así con su garganta dolorida el rey de la medianoche decidió mueran y black bolt atacar la habitación en la cual se encontraban estas personas esta estructura cede dioses fue un gran discurso su majestad pero si yo fuera usted escogeríamos nuestras próximas palabras con mucho cuidado nos preguntamos si viniste aquí a gritar porque enviaste a tu niño mensajero a morir con nosotros box tenía sometido a karnak él tenía un cuchillo en su cuello estaban parados en frente de black bolt esa fue mi decisión quería ver tu rostro cuando tu mundo cayera black bolt hace una seña con sus manos box pregunta qué está diciendo qué qué son esos signos karnak le responde él él está diciendo mátalo él no significa nada di la verdad box mete los dedos en la herida de karnak él él dice déjalo tómame a mí ah muy bien en eso vemos como box empieza a desaparecer karnak queda completamente impactado sabes dudamos que alguien alguna vez haya dicho esto black agar así que permítenos ser los primeros box había aparecido detrás de black bolt y él le había tapado la boca y le amenazaba con su cuchillo no box le corta el cuello a black bolt él cae de rodillas un chorro de sangre cae enfrente de él y lo que box quería decir era silencio esta historia continuará y ese final de la segunda parte de la muerte de los inhumanos qué les pareció a mí me está gustando mucho esta historia la verdad le tengo mucha fe y creo que le van a dar un nuevo inicio o por lo menos van a regresar el interés que teníamos por estos personajes que por la última serie la verdad estaban por los suelos pero bueno a mí me gustó y a ustedes qué les pareció que esperan que pasen los siguientes números déjenme abajo todas sus teorías en los comentarios y de igual manera como siempre les digo si quieren más de esta serie de la muerte de los inhumanos de enamora el vídeo like y comentarios y yo sabré que quieren esta serie apenas salgo en el canal